Bueno, el señor Intendente Municipal acaba de abrir las sesiones del Consejo Deliberante del Corriente Año. Doctor Babusi, ¿cuál es su concepto? ¿Cuáles son los anhelos para este año? Bueno, un año que fue tan difícil para todos. Realmente el municipio supo mantener con altura todo aquello que se había prometido. Se gestionó muchísimas obras que se van a hacer durante este año y fundamentalmente el acompañamiento de la población en esto. Si bien en principio hubo grupos que no colaboraron mucho, yo creo que por falta de información o entendimiento, terminamos trabajando todo en conjunto, fundamentalmente en la etapa de las vacaciones, que lógicamente es muy duro para los comercios. En el área de salud hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias y te diría que felicitar a la gente que trabaja en salud es una redundancia porque es un trabajo que lo hacen tanto en una pandemia como todos los días de su vida, o sea que es parte de su vocación. Pero sí han trabajado muchísimo, se han arriesgado muchísimo y bueno, y así es como tenemos los números con respecto a otras localidades de que son muy bajos. Nosotros no hemos llegado todavía a los 200 casos desde que se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Así que en este momento estamos bien, más tranquilos con el hecho que ya se empezó a vacunar. Acabo recién de recibir la noticia de que llegó la vacuna de origen chino y también dosis de refuerzo para el equipo de salud del Sputnik. También hemos recibido de la AstraZeneca que se le colocó a mayores de 70 años y aprovechar a la población de que la inscripción, desde que se produjo una serie de inconvenientes que hubieron vacunado, que no sé por qué se le llamó BIT, pero Córdoba tomó rápido la decisión de que se hiciera la inscripción por Ciudadano Digital. Entonces viene un monto X de vacunas. Hoy, por ejemplo, recién me informa que las 40 vacunas de hoy día venían acompañadas de su lista, así que no hay ninguna posibilidad de vacunar a alguien que no esté en esa lista. ¿Los vecinos tienen que inscribirse a través del teléfono del SIC? No, no, a través del SIC, sí. Directamente. Y aquellos que no pueden, ya sea o porque no tienen los elementos o porque no lo saben hacer, hemos habilitado en el mismo SIC y arriba de la municipalidad donde está el turismo un equipo de gente que los ayude a ingresar a la página, los hace Ciudadanos Digital y después le solicita el turno. Así que de ahora en adelante, a medida que vayan llegando las vacunas, va a ir acompañado de una lista y el trabajo para nosotros se nos va a facilitar porque llamamos a la gente que corresponde a esa lista y no va a haber ningún tipo de problema. Doctor Bagusi, ¿cuál es la proyección para el 2021 y cuál es la innovación en materia de salud? Mirá, el hospital, dado esta pandemia, hubo que dividirlo, como dijo el intendente, en dos zonas, la zona febril y una zona de pacientes comunes. Aparte, nosotros facilitamos prácticamente un área dentro del hospital por si la epidemia hacía una eclosión que se hiciera incontenible. Situación que gracias a Dios no pasó, pero el lugar está perfectamente a disposición del requerimiento del COE central. Nunca tuvimos que usarlo, así que no hubo problema. Y decirle a la población que si bien la vacuna es un gran avance, no significa nada con respecto a algo superior que es los cuidados que veníamos haciendo hasta el día de la fecha. O sea, mantener el lavado de manos, el alcohol, el alcohol gel, el barbijo, la distancia de un metro y medio. Y eso acompañado con la vacuna, que si llega a tener cierta continuidad, como aparentemente parece ser, porque hoy llega la China y llega también parte del Sputnik, y ya la semana que viene llega otro cargamento de AstraZeneca, ya se va a vacunar a la parte docente, a la de seguridad, a la Sputnik exclusivamente para el equipo de salud. Se está buscando también una forma que la Sputnik, en vez de ser dos dosis y una sola, sería la Sputnik Light. Así que se está avanzando muchísimo a nivel del país y a nivel lógicamente mundial, porque por eso se llama pandemia. Doctor, por último, ¿cuántos pacientes se atendieron durante el año 2020 y cuáles son las especialidades que se brinda a la comunidad? Ahí el intendente dice que se atendieron cerca de 20.000 pacientes y existen todas las especialidades, salvo aquellas que el especialista, por cuestiones personales, optó por quedarse en su casa, están volviendo en este momento, pero están todas las especialidades. Yo creo que ya no nos queda ninguna. Y aquella relacionada con la salud mental y las adiciones, están funcionando, si bien dependen de la Secretaría de Salud, están funcionando en el SID, que sería la salud mental de la provincia y la RAT, que sería el tratamiento de adiciones de la provincia. Situación que la hemos podido llevar bastante bien hasta el día de la fecha. Y las consultas diarias son muchísimas de orden general, fundamentalmente traumatología, ginecología, y casi todas las especialidades, pero odontología ha subido muchísimo las consultas, fundamentalmente porque la odontología a nivel privado es muy caro y nosotros prácticamente no, sino que la odontología está siendo totalmente gratuita. Así que yo te diría que vamos a andar bien, lo único es que tenemos una suerte de tener un intendente que verdaderamente lo que le solicitamos lo tenemos. En este momento tengo una reunión con él para tener un pequeño aumento en los sueldos que se nos han quedado atrasados en salud, porque si bien salud lo hace con vocación, lógicamente que forman parte de la ciudadanía como en cualquier otra parte. Así que me han hecho no un cuestionamiento, sino un pedido, un pequeño aumento que verdaderamente es insignificativo, que yo ya descarto que el instrumento me lo va a otorgar, pero de esta manera tenemos las guardias permanentes todos los días, médicas y de enfermedades, todo el año y en cualquier momento. Y un nivel de derivación que hemos llegado a un grado te diría de excelencia, porque ningún paciente está en la cumbre si la tecnología no lo permite y el grado de complejidad. Más de media hora que llegan las ambulancias se lo llevan a Córdoba o se lo llevan al CUNE y aquellos que no necesitan quedan en observación en el hospital por la complejidad que nos han dado. Doctor, gracias por su informe, que tenga muy buen año. No, te agradezco mucho. Vale a todos ustedes.